Buenos días a todas y a todos. Ayer conocíamos finalmente el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts per Cataluña para desbloquear la investidura y llevar a cabo la amnistía que permita desjudicializar definitivamente el conflicto entre el Estado y Cataluña. Constatamos, así, que existe en este momento una mayoría plurinacional y democrática, aunque no progresista, en el Congreso de los Diputados. Y eso, sin duda, es una buena noticia para nuestro país. Sin embargo, no os oculto mi enorme preocupación por las imágenes que estamos viendo en estos días en las calles de Madrid. Respeto profundamente que la ciudadanía de nuestro país, piense lo que piense, se manifieste pacíficamente. El problema es que lo que estamos viendo es otra cosa. Lo que estamos viendo estos días es el recrudecimiento de una estrategia golpista que la derecha política, mediática y judicial lleva mucho tiempo desplegando en nuestro país. Las manifestaciones frente a sedes socialistas y frente al Congreso están llenas de agresividad, de violencia, de discursos y proclamas de odio, con numerosas personas de ideología neonazi y ostentación de símbolos preconstitucionales. Y en ellas se dan cita, desde el Comando Parapolicial de Desocupa, hasta panfletos comunicativos que llevan años alentando el golpismo contra un gobierno legítimamente elegido. Y sin embargo, estas movilizaciones son sólo la punta del iceberg. Recordemos cómo durante estos años se ha permitido que los sectores reaccionarios controlen el Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado e incumpliendo la Constitución Española, sin que nadie hiciera nada, y a pesar de contar con mayoría en el Congreso, para evitarlo. Se permitió que el sector conservador del Tribunal Constitucional diera un golpe judicial al Poder Legislativo, impidiendo una votación en el Senado, algo que no tiene precedentes en la democracia de nuestro país. Se permitió que los panfletos ultraderechistas camparan a sus anchas en el Congreso. Se ha permitido que en la misma RTVE, y en todas las demás televisiones, pero particularmente en la pública, se mienta sobre una fuerza política en el gobierno, como es Podemos, y se extiendan bulos permanentemente sobre nosotras. Hoy, todos nos solidarizamos con los ataques a las sedes del Partido Socialista. Y está muy bien hacerlo. Es lo que tenemos que hacer. Pero, ¿dónde estaba el Partido Socialista y la progresía mediática cuando se acosaba a un vicepresidente y a una ministra del gobierno de España en su casa? Casa en la que viven tres niños pequeños. Hace mucho tiempo que teníamos que haber empezado a frenar la estrategia golpista de la derecha, especialmente cuando contábamos con una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Esperamos que no sea demasiado tarde. La estrategia de no decir nada porque a mí no me pasa es peligrosa, y termina pasando factura. Lo que estamos viendo es peligroso, pero no para nosotras o para el Partido Socialista. Es un peligro para la democracia, y especialmente para los colectivos que siempre están en el punto de mira de los discursos de odio y de la violencia. Las mujeres, las personas LGTBI, las personas migrantes y racializadas, quienes piensan como nosotros y se atreven a decirlo en alto. Esas personas hoy se sienten más inseguras en España, y eso es enormemente preocupante. Lamentablemente tengo que decir que el Partido Socialista ha decidido comenzar esta legislatura con muy mal pie. Para hacer frente a estas derechas es fundamental, fundamental, que el bloque democrático tenga, en primer lugar, conciencia de bloque. Y sin embargo, solo Podemos está pensando más allá de sus intereses partidistas. Todo el mundo sabe que el Partido Socialista no hace la amnistía por convicción, sino por obligación. Igual que tuvo que aprobar la ley de vivienda, las leyes feministas, el tope al gas o la rebaja del transporte público, porque Podemos tenía la fuerza suficiente para exigírselo. Necesitamos más altura de miras. Necesitamos que todos los partidos del bloque democrático entiendan que nos jugamos muchísimo y que todos somos necesarios. Necesarios. Especialmente el motor Podemos, que ha demostrado en estos años ser quien aporta valentía y la capacidad de transformación necesarias. ¿O es que alguien piensa que las mujeres habrían sentido interpeladas a salir a votar en masa, contra las derechas, si no fuera porque han sentido que el gobierno de coalición también ha peleado por ellas? En este contexto tan adverso, creo que es mi responsabilidad como secretaria general deciros básicamente la verdad. Se han cumplido tres meses desde que se celebraron las elecciones generales del 23J. Ese día, gracias a la movilización masiva de la gente progresista de nuestro país, y gracias a que en el plano interno Podemos hizo un ejercicio de responsabilidad sin precedentes en la política española, logramos, todas juntas, frenar democráticamente a las derechas. En todo este tiempo, el Partido Socialista ha sido completamente incapaz de algo tan básico, tan básico, tan de mínimo respeto entre socios, como es responder a las cinco propuestas que Podemos ha hecho para lograr un gobierno valiente y estable. Un gobierno que se tome en serio la próxima legislatura, y que siga profundizando de verdad las transformaciones sociales, feministas y democráticas que tanto necesita nuestro país. El Partido Socialista y el presidente Sánchez parecen completamente determinados a conformar un gobierno en el que solo manden ellos, en el que impongan todas las decisiones. Lamento informaros de que en este momento prácticamente ninguna de las peticiones de Podemos ha sido atendida, y que, dado que no existe ningún acuerdo programático o de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos en este momento, debo someter a las bases de Podemos, las que de verdad mandan en esta organización, la decisión de si apoyar o no exclusivamente la investidura de Pedro Sánchez. En mi opinión, a pesar de todo, nuestro voto tiene que ser sí, principalmente para respetar el mandato de la ciudadanía progresista el 23 de julio, que dijo, alto y claro, que no quería que gobernaran las derechas. Pero no os oculto que estoy enormemente preocupada por el rumbo con el que el Partido Socialista arranca esta nueva legislatura. El PSOE está siendo enormemente irresponsable, renunciando a contar con Podemos en la construcción del bloque plurinacional y democrático. Hoy, quiero recordarles a los socialistas que la gente les votó para algo más que para hacer amnistías, por muy necesarias que éstas sean, y ésta, sin duda, lo es. Pero la gente está esperando que hagamos algo con el precio del alquiler, de los alimentos, que deroguemos la ley Mordaza, y sobre todo que sigamos avanzando en políticas feministas valientes. El Partido Socialista se equivoca despreciando al motor Podemos, porque Podemos ha sido la fuerza que ha planteado las medidas más ambiciosas de esta legislatura y, más importante que eso, que ha logrado con su persistencia y su convicción que esas medidas se hagan realidad. Para liderar no basta imponer, hace falta convencer. Para enfrentar a estas derechas tenemos que seguir avanzando en derechos. Para enfrentar a esas derechas golpistas, como estamos viendo estos días, no basta con un gobierno en el que sólo mande el PSOE. Hace falta un gobierno valiente con Podemos. Podemos, si así lo deciden los inscritos y las inscritas, va a poner, una vez más, por delante de sus intereses como partido, los intereses de la gente de nuestro país. Como ya hicimos en 2018, dando gratis nuestros votos al Partido Socialista para sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Como hicimos en 2019, cuando Pablo Iglesias dio un paso a un lado para dejar al PSOE sin excusas que impidieran el primer gobierno de coalición de nuestra democracia reciente. Y también como hicimos en el acuerdo preelectoral con Sumar, para garantizar aquello en lo que ni Sánchez ni Díaz creían, la repetición del gobierno de coalición. El problema es que por mucha responsabilidad que tenga Podemos, si el PSOE persiste en sus errores, las derechas acabarán pasando. Muchas gracias.